Hola amigos, bienvenidos a Primicia en Línea. Les habla Cristian Hernández y les estaremos presentando un recorrido informativo por las noticias más resaltantes que aparecerán en su edición impresa del día lunes 1 de abril. Comenzamos. Este lunes se cumple un año de la entrada en vigencia de la Ley de Costos y Precios Justos, instrumento que en su primera etapa significó un ajuste en la estructura de costos de 19 rubros, 29 categorías y 204 prestaciones para un total de 612 precios. Regulación que en su mayoría aplicó para productos de higiene personal, del hogar, jugos pasteurizados, compotas y agua mineral. Hoy, consumidores critiquen la ausencia de productos y autoridades luchan contra el acaparamiento y la especulación. Los trabajadores de Enatú, antigua Tapsa, todavía están esperando por la firma para el pase definitivo a las herencias de tabulares de la siderúrica de Lorinoco, Alfredo Maneiro. Sostuvieron una reunión en el despacho del Ministerio de Petróleo y Minería y hasta ahora no tienen respuestas concretas. En las distintas iglesias del municipio Caroní, se realizó la tradicional misa del Domingo de Resurrección. Los fieles católicos celebraron la fecha con mucha alegría, elevando sus peticiones a Dios. El obispo de Ciudad Guayana, Monseñor Mariano Parra Sandoval, pidió por la paz del país, la unión, solidaridad y el respeto mutuo. Durante el asueto de Semana Santa, más de 557.817 personas utilizaron los terminales aéreos y acuáticos del país. La ministra de Transporte Aéreo y Acuático, Elsa Gutiérrez, informó que hasta el 31 de marzo se han desplazado por todos los aeropuertos nacionales 256.944 personas y a través de puertos marítimos han viajado 300.873 usuarios, detalló Gutiérrez, que por conferencia se trasladaron por las embarcaciones más de 35.000 personas. El Papa Francisco pidió por una solución política para Siria, donde los refugiados están esperando ayuda. También llamó a la Corea del Norte y del Sur, superar las divergencias, en su primer mensaje de Pascua, tras el anuncio del estado de guerra. En su mensaje insistió, pidamos a Jesús, resucitado, que transforme la muerte en vida, el odio en amor, la venganza en perdón, la guerra en paz, dijo el sumo pontífice. En el estado de Bolívar se registraron resultados positivos durante Semana Santa 2013. El general de brigadas, Juan Rodríguez Navarro, informó que en el troncal 10 no hubo ninguna situación de emergencia que lamentar. Gracias al operativo de seguridad, se instalaron más de 500 puntos de control en la jurisdicción. A continuación, le damos el paso a nuestro compañero David Bracamonte, quien les ofrecerá las informaciones más resaltantes dentro del ámbito deportivo. Bienvenidos, amigos, a su sección de deportes de su noticiero El Inés. Hablaba David Bracamonte, nos voy a acompañar en este resumen. De la información que podrá encontrar ampliada en nuestra edición impresa. Comenzamos. Gigantes de Guayana saltó al tabloncillo de la hermana González a buscar la primera barrida en casa. Lea este lunes cómo le fue. El escocés Andy Murray ganó el domingo por segunda vez en su carrera el Master 1000 de Miami, al vencer en la final de la edición 2013 al español David Ferrer y asciende al segundo lugar del ranking de la ATP. Richard Párez considera que el equipo está más claro en cuanto al mensaje y de lo que él quiere en la cancha, por lo que van con todo en la final del torneo. Atlético de Madrid recibe a Valencia con el firme objetivo de conseguir los tres puntos que le permitan recortar la diferencia con Real Madrid y Barcelona. Y bien amigos, esto fue todo. Esperamos que esta información y muchísimo más la pueda leer en nuestra edición impresa. Estuvo con ustedes David Bracamonte, los espero en una próxima edición. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden encontrar la información en nuestro portal web www.primicia.com.be También nos pueden conseguir en las redes sociales a través de arroba diario primicia en Twitter y diario primicia en Facebook. Hablo para ustedes, Cristian Hernández. Hasta una próxima edición. ¡Gracias!